hola a todos gente estoy justo ahora aquí bienvenidos a un nuevo vídeo no capítulo stage de caídos bueno gente vamos a continuar una toca saqueos seguimos para variar donde estaba yo a ver dónde me quedé porque no me acuerdo ahora mismo estoy en la base no estoy en la tienda de campaña estoy aquí debajo vale pues vamos a ver cómo vamos vamos a saquearlo a saquear bueno los giros inesperados los giros inesperados siguen activos no estamos igual que en el capón qué bueno ya está ya media media llena en fin siguen activos todavía seguimos con el mismo problema los juggernaut super pot wow y esto qué pasada esto me lo quedo me puede hacer falta a mí siempre viene bien tener saetas de repuesto más saetas de repuesto madre mía trae mira esta gatillo o no 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 tiene no puedo guardar nada aquí no vale guarden unas cuantas balas vale a dónde vamos ahora pues yo creo que lo mejor sería ir a ver para cruzar aquí vale es fácil solo dejé la otra vez atrás por algo a ver hay que bueno debería haber ido a la caravana pero bueno no puedo hacerlo todo o sea dentro de poco tengo que ir a descargar y se me va a ir llenando esto de zombies dos contenedores aquí a ver uno está aquí y el otro ah vale al lado vamos a saquear este yo creo que ya aquí me lleno y luego ya seguimos vamos a descargar y seguimos estamos al tanto de lo que pasa con este con este puesto de frutas vale si no da nada lo quitamos y vamos a otro sitio vale buscamos otro vamos a ir probando que me da a mí que da igual lo que haga me da a mí que da igual lo que haga vámonos a la caravana ¿dónde está el aviador? parece que lo que... ¿qué pasó? vale voy a intentar coger lo de la caravana esta de aquí antes de que se acerque todo lo que hay por ahí que está viniendo Juggernaut y de todos vale como dentro de aquí la caravana vale como dentro de aquí la caravana ¿ese ruido? ¿que es esto que hay en el suelo? ¿que es esto que hay en el suelo? ¿una muestra? hay casi una muestra ahí de... de blaga yo no he matado a nadie aquí que me he perdido ya venga, vamos a entrar aquí bueno, si puedo, porque no ah, mira, veo un acceso aquí tres contenedores bueno, no me va a caber todo ya se está llenando todo bien no, esta salvaje vale, tengo que salir urgentemente a descargar tengo algún puesto por aquí cerca no tengo... ah, vale, lo tengo aquí al lado este, si no da comida, pues lo elimina vámonos a... a descargar, porque estoy a tope a ver cómo hago para llegar, porque hay de todo aquí vamos vamos a赴除 ah ¡Oh! ¡La madre que lo parió! ¡Mira! ¡No me puedo! ¿Cómo estoy complicado esto en un momento? ¡Échenme un cable, señores! ¡Madre de Dios! ¿Cómo estoy complicado esto en un momento, tío? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hay más de donde eso vino! ¡Finos masagres! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vamos a descargar! ¡La hostia, tío! ¡Finos masagres esta en un momento! ¡A ver! ¡Vamos a guardarla mientras! ¡Vale! ¡Esta está bien! ¡A ver! ¿Quién iba conmigo? ¡Buah! ¡Ya me perdí! ¡A ver! ¿Quién venía conmigo? ¡A ver! ¡Tú venías conmigo! ¡¿Tú venías conmigo?! ¡Esto es bastante pesado! ¡Vamos a ver! ¡Munición! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy a tener que fabricar algo de granadas! ¡Porque me va a venir bien fabricar granadas, eh! ¡Necesitamos muchas granadas para el próximo mapa! ¡Tenemos seis nada más! ¡Y creo que en los lanzagranadas tenía nada, ¿no? ¡No! ¡Los dejé vacíos! ¡Bueno! ¡Menos en el de doce, ¿no? ¡Pero el de doce lo dejé lleno, ¿no? ¡El de doce está lleno, vale! ¡Entonces vamos a fabricar más granadas! A ver, era... ¿Dónde se fabricaban las granadas? ¿En el taller? ¿Dónde está el taller? ¡No me digas que quité el taller! ¿Esto qué es? Obten ayuda para reparar... ¿Y dónde está? O sea, no tengo... No tengo para fabricar... No tengo para fabricar... Bueno, no pasa nada tampoco, pero coño... No, no es el fin del mundo, pero yo... Bueno, de todas maneras, como vamos a cambiarnos de base, lo podemos dejar pendiente. Lo que pasa es que llegará un momento en que me lleve... Bueno, fabrico munición normal... Mientras, hasta que pueda fabricar granadas. De momento lo dejamos así. No quiero estar... Vale. Bueno, vamos a seguir saqueando, a ver... Vamos a seguir saqueando, a ver dónde voy a saquear. Yo creo que lo mejor es ir por aquí, primero. ¡Vaya! Vale. Venga, a ver dónde voy. Vale. Vale. Mira y se va. Vale. Devuélveme mi flecha Ah, no la soltó Ah, mira la que hiciste Vale, vamos a ir con cuidado Porque si no, es que me la lían Se le juntan mucho Y te la lían A ver, ¿dónde voy ahora? Vamos a irlo a lo más lejos posible No, lo más lejos posible sería esto Vamos a ir aquí, a lo más cerca Creo que estoy oyendo una horda A ver si se acaba el evento de los tíos Esto que es de la cabeza, joder Que es injustísimo, tío Porque los tiras al suelo Como lo ataques cuerpo a cuerpo Te machacan Porque ya están ahí No tienes posibilidad de De hacer nada, ¿sabes? Te la lían Vamos a coger los contenedores Esto Ahí dentro tiene que haber Un mogollón de zombies, tío No descargué a los personajes Ah, bueno, este sí lo descargué Dios, qué tonto Bueno, ya que estoy aquí Vamos a sacar No voy a volver Dios, qué tontería más grande, tío No me di cuenta de eso Joder, que vaya pérdida de tiempo Con la prisa que tengo No, aquí no porque lo acabo de saquear Obvio Aquí no No vamos a conseguir nada aquí Si lo acabo de saquear Misiones que tenemos que hacer Esas son las misiones que tenemos que hacer No pienso estar ayudando a nadie Daré ir a esas misioncillas Esas misioncillas sí las haremos Pero los aquí cinco Que voy a tener que poner Yo es que tontería más grande Me dejé sin descargar un personaje, tío Madre mía Todo lo que hay aquí, tío Vamos a ver si le puedo descargar Aquí a la colega Los cojones Venga, descargá Vamos ¿Para qué ni zombies? Porque esto está en zona segura, coño De todas maneras Vamos a ir con cuidado, ¿vale? No me voy a fijar de nada Porque hay muchos vacíos Y no aseguro que me persiga cualquier cosa Vamos a ver cuándo dan objetos Los puestos avanzados Para saber si este me vale Si no le doy de baja Y cojo otro Le doy de baja, ¿sabes? Y me cojo este, por ejemplo Este que está aquí Y luego voy probando con este Algunos tienen que funcionar, tío Me funcionan los de recursos de materiales, tío Algún bug que hay, tío En algunos y otros no O es solo todo lo de comida Y no da ninguno Y estoy perdiendo el tiempo Pero lo tengo que intentarlo, gente Es que me voy a quedar sin comida, tío De momento vamos tirando A ver ¿Te tiene mira? No, no tiene Sí, la granca Así que te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo, compi Pero ahora mismo estoy liado Vamos a dejar la munición Porque tengo demasiado Porque tengo demasiada Seguimos Seguimos Aumentamos un poquito La reserva de munición Ya se acabó el buff De los Zombies resistentes Ahora La ranker No No, ya están ahí No sé cuánto duraba Creo que acababa con el tiempo ¿No? Sí En un tiempo Acaba solo Eso no hay que hacer nada Como me pide algo Que te haya que entregar Comida En la base Para acabar con uno de ellos Lo tengo jodido Porque no tengo tanta comida Como para hacer eso Lo voy a pasar muy mal Tengo que empezar a buscar comida Bueno, la estoy buscando El saqueo es para conseguir de todo Pero aquí lo más que voy a conseguir Es munición Porque hace falta Las cosas como son Vale, más flechitas Te repuesto A ver Te paso esto 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 Aguanta Vale Otra cosa saqueada Vale ¿Qué puedo saquear ahora? Ir aquí Va a ser jodido Pero vamos a ver Porque ahí tiene que haber De todo Ah, no Era en este Era en este ¿Verdad? ¿Es en este? Ah, que es una central Vale No tenía por qué ser grande Precisamente Vale Tiene contenedores Y este que genera Nada Que generará Energía Pero ya tengo Uno de energía Suministro de agua Porque ya tengo agua Seguimos Venga Venga A pasarle aquí A la colega No No creo que le pueda pasar Nada Vamos a ir a esta A ver si puedo saquear algo Y No me jodas Que la casita Es este pedazo De tochos De cachos De toroso De casa Vamos a intentar Entrar aquí De todo Aquí dentro A ver de todo Bueno Hay de todo En objetos Por lo que se ve Porque de Para De zombie No hay nada Yo juraría Que había oído aquí Un montón de zombie O se fue O era una hordi Se marchó Y es probable También Dime que te puedo pasar Algo para coger Aunque sea Se ha hecho Vale Vamos a coger esto Qué ruido Qué ruido Después seguimos Aquí Qué ruido Del demonio Soy yo Vamos por la zona Segura Oigo una horda Venga Vámonos A la base Voy a descargar Dejen de lloriquear Gente ¿Qué te necesitas? Esto es Un montón de cosas Dejen de lloriquear Sí Bastante Pesa mucho Vale Creo que estoy Puesto las ruedas A ver si me Si me dan Los materiales Ya que me toca Tiene que estar A punto de amanecer ¿No? ¿Qué hacen zombies En la zona segura? Bueno Están en el límite Ahí Vale Mutación extraña Finalizó ¿Qué es lo que hay En este En este de aquí? No es un puesto avanzado De nada Interesante Madre mía Todos los contenedores Que hay aquí Que pasada ¿Podré llevármelo todo De un viaje? A ver si Switch Espero que sí ¿Qué es lo que hay termina. Y el último. Vale, este está lleno ya. Vale, ahora son zombies normales. Ahora si da gusto. Mira, hay uno allí con los ojos azules, que coño. Los ojos brillantes, que coño. Menos cuatro de comida, menos uno de medicina. Vale, no me vale de nada aquel puesto. ¿Siguen todavía estos zombies? Mutaciones extrañas. Vamos a ver ahí entonces. Vale, dos contenedores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Yendo al baño. Hasta el baño. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Vale, ahí no hay nada. Salimos. Vamos a ver en el otro lado. Vale, se acabó la gargantúa. Estupendo. Una que me preocupaba. Vamos a ver aquí. ¿Vamos a ver? Vamos a ver aquí. ¿Tiene algo en tu mente? no tengo mucho que pero voy a tener que limpiarlo de al lado ¿dónde salió esta tía? ¿cómo salió esta tía por arriba? ¿cómo saliste por aquí? ah, que se puede saltar de un sitio al otro después del muro abajo es una locura eso, sí es una locura esto que acaba de hacer venga, me falta que... bueno, me quedo, todavía puedo y este, ¿por qué no ha muerto este? o sea, no se ha acabado este todavía no se ha acabado la mutación esta y como hay adentro de esta mutación, hay ovulada como hay esta mutación dentro y están intentando salir deja de hacer ruido pero coño madre de dios que pasada venga, vamos a tener que volver a la base y cambiar de personaje porque estos están hechos polvo ya venga, mira, se puede subir a esta pared venga, mira, se puede subir a esta pared sí, yo sé que tiene buenas cosas para comerciar pero ahora mismo no puedo venga, no me estés jodiendo madre mía qué de nuevo y horrible hoy optimista el chaval venga, vamos a dejar cositas de aquí seguramente esto ya estaba al máximo no, le voy a caer más no, le voy a caer más yo estoy descansando perfecto cambiar de personaje ahora vamos a caer a Isa vale, Isa tiene una habilidad una, dos a ver, maratón correr cuesta menos resistencia y la fatiga se acumula más lentamente dinamismo menores costos de resistencia cuerpo a cuerpo ideal para armas pesadas desbloqueados patada volador y golpe volador a ver vamos a coger lo de las armas pesadas mola lucha mejora el derribo con armas contundentes te bloquea el ataque de gran paliza aumenta la salud aumenta la salud el traumatismo se acumula más lentamente y problema de ataque de paliza a la paliza vale vale, vale, ok ok, 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 ok ya se seguirá a cocinar vale a ver voy a coger a alguien a ver, ¿quién puedo coger? menos a Rachel y a Kelly no, Kelly es la que tenía menos a Rachel y a Kelly cualquiera ¿quién es? vámonos a Aaron, mi niño ok venga, a saquear un ratito esta no tiene mira en la pistola a ver esto estaba saqueado ya porque vine aquí otra vez vamos aquí a la a esto aquí a la caravana que me quedaron un par de cosas madre mía que fantasmagórico todo esto falta otro contenedor no está el otro dámelo a ver me vamos a pasar al colega supongo que él podrá cargar más que ella no estoy seguro ahora mismo no me he mirado las estadísticas pero supongo yo que sí vamos en dirección al salvaje lo matamos a ver para salir ah mira por aquí hostia es solo para poder transmitir algo de ánimo a los demás vale vale a tomar por culo tío a la primera y mira que esta tía no tiene mucha precisión con este arma no tener mira qué guapa la vista qué guapa la vista cojonudo tío vámonos abajo a ¿puedo ir por aquí? eh vale a ver yo bajé por aquí la otra vez sí se puede ¿mira este? ¿y de poderes? ah que aquí no había nada ah no era aquí aquí en este sí dos contenedores quedan no sé si hay enemigos aquí dentro ah tiene zona segura vale no hay nada aquí dentro vale aquí no se puede hacer ningún puesto avanzado vamos a pillar la capa fuerte vale vale eh hombre pues yo creo que el sitio más lógico que ir es este pero luego ya empezaremos con el coche porque ya la cosa se jodió ya y aquí ya vamos a sacar esta como última casa que podemos saquear así caminando y ya después regresamos a la casa a la base y ya está vale pero la última base esa que vamos a saquear la saqueamos en el próximo capítulo porque ya llevamos cada 30 minutos bueno casi 40 minutos lo dejamos por aquí y seguimos en el siguiente pues saqueamos esa vamos a la base y pues ya tendremos que ir con el coche porque ya todo nos queda un poquito lejado así que venga lo voy a dejar por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues ya lo hago con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós vamos a la base vamos a la base